RECOF 25 Hola a todos y hoy os traigo un truco muy fácil de hacer Estamos en Black Ops Cold War en los zombies, en Dime Machine Y es muy sencillo, simplemente vamos a hacer un salto y un paso hacia atrás Justamente aquí, delante de esta valla, tenemos que saltar, hacer el doble X para que se suba Hacemos doble X y un paso hacia atrás Aquí yo lo hago pero está mal hecho porque vais a ver que los zombies suben y me golpean Y los que vienen de arriba también me golpean Los zombies se tienen que quedar debajo, justamente como veis hay una valla No hay que estar pegado a la valla, tenéis que estar un pasito más atrás Y luego hacemos doble X y un paso hacia atrás y nos quedaremos en el aire Justamente así, pegamos doble X, un paso hacia atrás, aquí no me sale Aquí lo vuelvo a intentar y aquí ya me pongo en el sitio Como veis no estamos flotando con las piernas que se mueven ni nada Simplemente estamos aquí y ya está Como ya digo, no estar tan pegados a la valla Simplemente un poquito hacia atrás de la valla y damos doble X y un pasito hacia atrás Si el truco está bien hecho, los zombies se tienen que quedar justamente todos aquí debajo Todos los que pasen por delante nuestro, por las escaleras, por todos los sitios se tienen que poner aquí Como veis tenemos poquito ángulo, hay poco ángulo así que en caso de que nos quedara un último zombie nos va a costar matarlo Por eso es recomendable usar el truco de las minas de energía que siguen funcionando Que os dejaré aquí arriba una sugerencia Y también tener el arma especial del mapa Necesitamos este arma porque nos va a venir perfecto Aquí vamos a poder aguantar un poquillo Quiero decir, los perros nos van a atacar Los perros se quedan aquí justamente encima de la valla y nos muerden Y luego los bosses Como tardan un rato en venir De lejos ya nos empiezan a disparar Así que nos pueden disparar, así que tener cuidado Pero pensar que aquí podéis subiros las veces que queráis O sea, ahora mismo ni siquiera, como veis Me echo hacia atrás y me puedo ir, ¿vale? Ahora veréis que me bajaré del truco y tal Pero es muy sencillo Y bueno, lo podéis tener como un área de descanso O para subir algunas armas, como estáis viendo Se puede matar bien, lo que pasa es que cuando quedan pocos zombies Necesitamos la mina de energía, ¿vale? Es importante que la tengáis O el arma especial del mapa, ¿vale? Si tenéis el arma especial ya va bien Lo que pasa es que la mina os va a hacer que vaya mucho todo más rápido, ¿vale? Así que nada, poco más Espero que os haya gustado, si os ha gustado votar Me gusta mis gustos y favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Saludos a todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!